Gloria a Dios, ¿qué le parece si juntos damos más glorias al Señor? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive, puede tomar su asiento si así puede hacerlo. La verdad es que se encuentra bien bonita la congregación. Dios bendiga en gran manera el lindo servicio que se ha planificado de aniversario y Dios bendiga estos nueve años de ministerio. Comprendo y sé que son mucho más de labor de aquí en el siervo, pero sin embargo son nueve años aquí como iglesia, como congregación. Así que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias por hacernos parte de esta subendición. Dios bendiga a mi pastor Fernando, a su esposita, a su familia y a todos los que son parte de esta congregación. sean muy, muy bendecidos. La verdad es que habíamos tenido varias complicaciones con respecto a fechas y tiempo. No habíamos coordinado bien para poder estar en las invitaciones que mi pastor me había realizado. Y para la fecha incluso que me había dado yo no podía. Sin embargo salió este día miércoles. Viajamos para acá en la mañanita, nos recibió mi pastor junto a un matrimonio y mi hermano Rodrigo junto a su esposita. Gracias a Dios por ello. También nosotros volvemos ahora más ratito para los compromisos que tenemos mañana. La verdad es que mientras se pueda correr, corremos. No sé que va a llegar un día en donde las fuerzas no van a ser las mismas. Gloria al Señor. Pero la idea es que no quede nada en la conciencia, que el día de mañana diga ¿y por qué no lo hice? ¿y por qué no estuve pudiendo? Gloria a Dios. Así que mientras haya fuerza, vida y salud, adelante, adelante en la orden del Señor. Cariño a mi pastor Carlito, un gusto verle. Me acompaña también, bueno, tuvo la buena voluntad, le dije también a última hora. No coordinamos bien a mi amiguito, mi hermanito Mario Godoy, de donde mi pastor Marco Morales tiene bien también compartir el servicio junto con nosotros. Así que gracias por esta linda oportunidad que nos permiten de poder estar en la casa del Señor. ¿Contentos? ¿Agradecidos? Vamos a la palabra. Juan capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Lo tiene, ¿cierto? Por mí, yo leería todo el capítulo. Sin embargo, nos vamos a sostener en un punto en particular. Del capítulo 9, vamos a leer el versículo 7. Amén. Y la palabra cita así, en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, entre paréntesis, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén. Palabras del Señor. Amén. En el verso 7. Y le dijo, palabras del maestro, ve a lavarte en el estanque. En algunas palabras o traducciones modernas dicen la piscina. En el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén, palabra del Señor. Juntos damos más glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento si así puede hacerlo. Gloria a Dios. Bueno, y qué lindo poder estar dentro de un entorno donde también aman las palabras. Eso también es bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay un problema, un problema que Juan, como evangelista, no es que el problema esté escrito precisamente así tal. Si no, más bien es un problema implícito, es decir, entre líneas, con el cual la narrativa del Evangelio va luchando de manera constante. ¿Me sigue, cierto? Esa problemática se vincula justamente con ver. Vuelvo a señalar, no es que se describa literalmente que hay problemas con ello, sino más bien en la lectura dedicada, en la observación de la palabra y su meditación. En el Evangelio de Juan, notará que hay una lucha constante con ver. Una de las palabras que más se repite en su Evangelio, y no solo en su Evangelio, sino también en los textos de la literatura juánica, tiene que ver con la expresión verbal de mirar, ver, y vio, miró, vi. ¿Por qué es problemática? Porque ver no es igual a fe. De hecho, ver entorpece la fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe. Convicción, certeza y convicción en lo que no se ve. El apóstol Pablo escribe que nosotros andamos por fe y no por vida. Es decir, todo lo que construimos como nuestra realidad de creyentes, no se sostiene en aquello que vemos. Pues lo que vemos muchas veces nos termina engañando. Por si usted no lo sabía, vivimos en el mundo de las apariencias. En lo que aparenta ser, pero en realidad no es. Esto como contexto general bíblico también cobra mucha fuerza. De ahí que los términos de los proverbios que indican la sabiduría van siempre en pos del consejo, más que en la propia opinión que descansa en mi observación. Ver es un problema. Porque cuando vemos, muchas veces aquello que vemos termina confundiendo nuestra realidad. Esa va a ser la batalla constante, vuelvo a repetir, implícita, entre líneas, en la narrativa de Juan. ¿Quiere ver unos ejemplos? Sí, amén, gloria a Dios. Fíjese. Juan capítulo 12. Ayúdenme usted con la lectura también. Juan capítulo 12. Versículos 39 y 40. Por esto no podían creer. Porque también, y fíjese que cita Isaías. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías. Verso 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo que está citando Juan es el pasaje de Isaías capítulo 6, verso 10. O sea, si usted hace el parámetro ahora y busca Isaías 6, 10. Si busca Isaías 6, 10. se va a encontrar con que Juan hace una omisión. Juan omite las palabras del profeta Isaías. Las omite de manera intencional. No porque se le haya olvidado la palabra. Sino porque quiere marcar muy definidamente los puntos que estoy mencionando ahora. fíjese que en Isaías capítulo 6, verso 10, el profeta también habla de los oídos. Y Juan no los menciona. ¿Interesante o no? ¿Por qué no menciona los oídos? Cuando también tiene gran relevancia, ¿sí o no? ¿Por qué no los menciona? Porque para Juan la multitud y los discípulos oyen. ¿Dónde va el Señor quien lo sigue? La multitud. ¿A qué va? A oír. Están maravillados con las enseñanzas del Señor. El problema no es oír. El problema es que no logran ver quién es el que le está hablando. Amén. 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 Ese es el problema. El problema no es tan con que oyen sino los tipos oyen. El problema es que no logran discernir con su vista quién es el que está frente hablándoles. Bajo esa misma arista también se desglosa la idea del por qué el Señor les pregunta a los discípulos quién creen que soy yo. porque de pronto las personas se hacen una imagen y bajo esa imagen elaboran todo un catálogo de descripción. El problema es que cuando se sostiene todo de una imagen solamente construye cierta parte de la realidad. ¿Qué saliste Isabel al desierto? ¿A quién esperaban? Juan era el sucesor de Elías él era el Elías venidero entonces se esperaban con un panorama con un proyecto de profeta al más estilo del Antiguo Testamento sin embargo Juan ninguna señal hizo que saliste Isabel al desierto el fuego no estaba en aquel en aquella llama visible que descendía del cielo para quemar el holocausto el fuego ardía en su corazón y quemaba los corazones con la fuerza de la palabra ¿Qué saliste Isabel? Siempre lo que se ve en la narrativa de Juan en su evangelio va a producir cierto tipo de problemáticas uno de ellos incluso es la imposibilidad de fortalecer la fe ¿A usted le interesa lo que estoy diciendo? ¡Fé! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Por eso cita y leímos Juan capítulo 12 39 por esto lo data como razón por esto no podían creer y el creer a razón de fe por esto y el problema ¿Cuál es? La visión de hecho en un discurso que es justamente la señal de la sanidad del Hijo del Noble Jesús termina siendo más directo acompáñenme Juan capítulo 4 verso 48 Juan capítulo 4 verso 48 entonces Jesús dijo si no vierais si no vierais señales y prodigios no creeréis la gente la gente la gente comete el error de sostener la fe en aquello que ve el problema cuando esos elementos visibles no están entonces la fe se termina debilitando constantemente la fe no se puede sostener en aquello que vemos porque todo lo que vemos tiene fecha de caducidad menos lo de Dios lo de Dios es atemporal lo de Dios no se perece lo de Dios no se oxida lo de Dios no se corroe lo de Dios no se acaba lo de Dios no se termina por eso es un error constante asimilar que todas estas porquerías son bendiciones de Dios estos son añadiduras que puede que un día estén y otro día no estén lo importante es que nunca desaparezca la bendición de Dios porque la bendición de Dios permanece hasta que Él nos lleva a su presencia por eso justamente la fe es certeza y convicción en aquello que se espera y en lo que no se ve la gente sirve a Dios por lo que ha visto pero ver siempre ha resuelto un problema fíjese conmigo Juan capítulo 6 están contentos ¿cierto? como primer día aniversario Juan capítulo 6 verso 14 esto es después de la multiplicación de los panes y los peces aquellos hombres aquellos hombres viendo viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo la exclamación sobre el mesianismo del maestro viene exclusivamente porque vieron lo que hizo y en base a lo que vieron quisieron coronarlo de inmediato ese es un vistazo al versículo 15 pero entendiendo Jesús me encanta el señor besito para él porque el maestro la agarra al vuelo pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte el sol la gente se eferboriza porque justamente vio lo que el señor hizo la pregunta aquí podría también ir hacia nuestra reflexión y si no hubiesen visto nada quisieran coronarle rey complejo cierto hay una lucha constante en el evangelio de hecho podríamos decir y mencionar muchos textos más porque lo que quiere prevalecer Juan es el tema de la fe el propósito del mismo libro está descrito en el capítulo 20 ayúdeme usted verso 31 pero estas cosas se han escrito para qué para qué creáis el tema es la fe el propósito del libro es justamente la fe para qué creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo una vez más el tema de la fe tengáis vida en su nombre ese creer se sostiene única y de manera exclusiva en la palabra Romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios gloria al Señor gloria al Señor por eso cuando está con Tomás lo recuerda o no en el mismo capítulo 20 del versículo 24 en adelante se denota que viene Tomás con toda su incredulidad ojo hashtag muchos somos Tomás gloria a Dios gloria a Dios es como lo que expresamos la otra vez de una prédica del joven rico me pasó recuerda joven rico maestro guardado todos los mandamientos todo quiero ser tu discípulo muy bien un 7 carita feliz para él ahora algo te falta anda y vende todo lo que tienes reparte a los pobres ven y sígueme hoy empezó a sacar cuenta nosotros nosotros de pronto realizamos el juicio de inmediato lo que nos hemos pensado es que nunca estuvimos en esa posición él tenía más que perder nosotros llegamos sin nada algunos llegaron con las puras pelusas los bolsillos nunca llegamos en esa situación la palabra siempre está descrita para que nosotros la reflexionemos y nos dispongamos en cada papel y rol mencionado en la narrativa si yo no viene esa es la palabra de Tomás si yo no viene tengo que ver si yo no viene luego el tiempo pasa están los discípulos en el lugar el maestro entra puerta cerrada Jesús María y José exclamó pasa vosotros tranquilo y la palabra es para Tomás ven pon tu mano acerca tus dedos cuando Tomás logra comprobarlo se arrodilla cree y adoró y dijo señor mío y esta palabra es preciosa porque el maestro sentencia la gran verdad el principio del evangelio porque me has visto Tomás creíste sostuviste tu fe solamente cuando fuiste capaz de comprobarlo pero sin embargo bienaventurados benditos dichosos contentos alegres felices los que no vieron y creyeron y de hecho esa palabra es preciosa porque nadie aquí ha visto al señor no hay una imagen no hay una foto no hay una estatua no hay un medallón no hay nada no hay nada que diga él es él es el maestro no no lo hemos visto pero hemos creído en su glorioso nombre hemos creído en su presencia hemos creído en su poder estamos aquí seguros aleluya de que el nombre de Cristo está grabado en nuestro corazón alabado sea Dios el tema tiene que es converse o sea si yo se los doy como una especie de recado para que después entre en una relectura del evangelio si amén gloria a Dios vuelva a estudiarlo desde esta perspectiva cada una de las señales porque de los milagros en Juan que se describen con la palabra señal son siete y estas siete señales marca exclusiva de cinco incluso detalladas solamente por Juan y no en la tradición sinóptica tienen relación con ver y fe 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 a un lado ver arriba la fe si para alguno le causa cierto tipo de rareza la singularidad aún es mayor ¿por qué? porque de los milagros o bien señales descritos en Juan de aquellas sanidades que hizo el Señor Juan le destaca el capítulo nueve completo a la ceguera cuando los otros evangelistas nos describen relatos breves pasajes concisos muy bien clarificados Juan nos describe de la ceguera todo un capítulo y los que han leído el capítulo nueve saben que la trama no solo va en pos de hacer un milagro sino que tiene un trasfondo teológico aún mayor de hecho parte con una premisa que está también entre líneas todos los otros ciegos se cuentan siete en los evangelios gloria al Señor todos los otros ciegos quieren ver de hecho se lo piden al Señor este no interesante o no no es Él quien va a rogar la sanidad de hecho Él ni siquiera la pide mire como lo hago pensar en cosas que usted ha leído 500 veces gloria a Dios es interesante o no de hecho si Él no va a pedir sanidad es porque está cómodo como está ya se acostumbró o normalizó su espacio porque lo que hacía Él era mendigar se había acostumbrado a vivir en la oscuridad como nació ciego que es distinto a perder la vista los otros sentidos también se agudizan ha conversado usted con personas no videntes yo he tenido el privilegio de conocer muchos hermanos algunos vivos otros descansan en la presencia del Señor que son no videntes conocí un pastor con el cual hicimos unos estudios bíblicos no que hayamos hecho yo participé de los estudios que Él daba el siervo es no vidente todo el nuevo testamento lo tiene en braille y cuando se pone a leer lee clarito mejor que los que conozco yo leyendo la palabra creo que uno de los casos más distintivos también y reconocidos fue la hermana Roxana Contreras si usted presta atención a las letras siempre cuando alaba al Señor todo tiene que ver con oír su voz ay recién ahora las agarran mire después de tantos años lo dulce de su voz el sonido todo tiene que ver con la experiencia de oír me acuerdo de un matrimonio no vidente donde nos invitaron luego de un servicio a tomar una once pasamos la casa hermano impecable las baldosas las cerámicas las cortinas todo limpio las plantas dentro brillando se daban el tiempo de limpiar las hojas de las plantas todo brillaba todo en su lugar todo impecable y el matrimonio no vidente yo creo que mientras digo esas palabras usted como que se acuerda de su casa fíjese que ahí en esa casa escuché una palabra que es preciosa ellos me dijeron no necesitamos ver para saber donde hay que limpiar agárrate de tu abuela con esa frase mira no necesitamos ver para saber donde está sucio por eso el evangelista trata hermano si usted vuelve a hacer una relectura de Juan se va a dar cuenta de esta lucha constante con el tema de ver y es contraproducente porque de todos los seres vivos nosotros también tenemos los ojos al frente y aún teniendo los ojos al frente chocamos con las cosas de frente es tanto el nivel de distracción hermano que aún teniendo los dos ojos al frente gloria al Señor gloria al Señor fíjese en el sentido de la agudeza que tienen los no videntes porque el maestro cuando lo manda al estanque a lavar le había tapado los ojos con lodo y si usted no sé si tiene alguna especie de mapa bíblico en la cabeza desde donde están en la puerta del templo hacia el estanque o la piscina de Siloé hay como 800 metros entre lida y vuelta por no vidente imagínese el sentido de orientación si nadie lo lleva nadie lo guía nadie le ayuda me acuerdo de un de los estábamos subiéndonos un bus y estaba en el televisor corrido en el pasillo han viajado un bus ¿no? en el televisor se estaban subiendo todos los hermanos y todos los hermanos se pegaban en el todos los hermanos nos pegaban en la punta del de eso es cuando empezó a decir cuidado ahí cuidado ahí cuidado y viene un hermano que es no vidente y el hermano así adiós yo me senté al lado usted venía dateado hay una lucha en el evangelio de Juan porque lo que debe prevalecer siempre es la fe y me gusta esta frase hermanos me gusta me encanta porque más importante que lo que yo quiero ver es lo que Dios me quiere mostrar mucho más hermoso y lindo que lo que tú quieres ver es lo que Dios quiere mostrar para tu vida lo que nosotros queremos ver resulta incluso limitante ante lo que Dios ya tiene planificado para nuestra vida si nuestra fe la sostenemos solamente en aquello que estamos viendo o queremos ver la proyección hacia el mañana siempre va a ser muy pequeña pero cuando cuando descansamos en la fe y comenzamos a avanzar solamente creyendo lo que Dios tiene para mostrarnos lo que Dios tiene para revelar lo que Dios tiene para iluminar lo que Dios tiene para reflejar gloria al Señor pues usted conversa con personas y ven un terreno eriazo un sitio un sitio pelado un terreno eriazo y usted dice mira esta cuestión de terreno sirve para nada pero alguien dice no yo veo tremenda iglesia yo veo y ve la construcción ve una plaza y no y él ve una campaña y hasta ve las almas pasando no sé si usted entiende hermano pero el tema tiene que ver con entre ver y fe y para hacer aún mayor todo eso le describe todo un capítulo a la señora gloria al Señor podríamos ir en un desglose verso a verso pero salimos mañana y va no tienen cara de mañana ya pero diga usted también pues amén si también gloria al Señor podríamos ir en un verso a verso pero solamente quiero datar algunos aspectos gracias a Dios dijeron por allá podríamos hacer una pregunta acá ¿quién es más ciego? yo estoy tratando de asumir que por lo menos la gran mayoría de los presentes ya ha leído Juan 9 para ellos la pregunta va ¿quién es más ciego? el ciego mismo los discípulos que cuando ven al ciego dicen ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido así? me dan unos segundos en ese detalle ¿no? yo me tomo el tiempo yo me cronometro yo me controlo pero fíjese Jesús dice al pasar venían de camino lo recuerdo ¿no? al pasar 9-1 por si no me creen al pasar iban de camino y cuando iban de camino Jesús vio gloria a Dios cuando Jesús ve siempre se detiene eso es lindo no sé pero yo me gozo solo a veces pero eso es lindo porque el hecho el hecho de que me haya visto significó que él se detuvo para verme él no pasó de largo él no fue indiferente él no se mostró apático él no pasó simplemente por ahí él se detuvo y me vio él se detuvo y te vio él se detuvo y te vio va avanzando pero cuando te ve se detiene gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y cuando se detiene es conmovido para mover su mano más de amor como sucedió con la viuda aleluya de la localidad de Nahín se detuvo en su marcha como se detuvo cuando estaba atravesando Jericó aleluya para decirle saqueo bájate hoy es necesario que yo esté en tu casa que lindo el día cuando él se detuvo y nos miró con misericordia a su nombre sea la gloria nosotros no llegamos a él él llegó a nosotros nadie se acercó a él él se acercó a nuestra vida nosotros no le amábamos lo rechazábamos pero él nos amó primero vio al hombre ciego de nacimiento eso me gusta a mis pastores los detalles porque cuando ve al hombre ciego de nacimiento los discípulos de inmediato preguntaron si o no quien pecó este es su padre o sea si usted presta atención los discípulos están buscando un culpable para esa situación podríamos entrar en la discusión hermanos sobre las dos teologías o líneas teológicas que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo porque había algunos según éxodo 34 versículos 6 al 7 que creían que había un traspaso de maldiciones del padre al hijo pero una corriente posterior identificada en ese que el capítulo 18 verso 20 dice que el pecado del padre no lo cargará sobre el hijo ni el hijo del padre sino el hombre que pecare de cierto morirá pero los discípulos en realidad no están caminando por esos pensamientos teológicos los discípulos están buscando culpables y cuando alguien busca culpables trata de eximirse de la responsabilidad no sé si usted la está agarrando pero cuando alguien busca culpables es porque quiere eximirse de la responsabilidad la mujer que me diste la serpiente que estaba allá la serpiente dijo a mí que me registren gloria a Dios ¿qué iban a hacer con un ciego de nacimiento? de acuerdo a la visión de ellos muchas muchas enfermedades podían sanarse menos la ceguera de nacimiento ellos lo veían como una especie de condena al igual que la esterilidad el ciego de nacimiento y la esterilidad eran visto como una condena por eso cuando usted ve en la lectura lo que viene a ser la obra del Mesías siempre en primer lugar como número uno está dar vista a los ciegos cuando Juan le pregunta manda a sus discípulos ¿se acuerda o no? pregúntale ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? la respuesta que viene díganle a Juan lo siguiente y lo primero que menciona es los ciegos ven porque la sanidad de la ceguera aunque sea de nacimiento era de exclusividad mesiánica cuando usted ve al señor en el estanque de Betesda en Juan capítulo 5 de los enfermos que desglosa paralíticos y cojos el primero en la lista son los ciegos porque justamente el Mesías debía venir a sanar y a restaurar la ceguera para que los que no ven como dice al final del Juan 9 para que los que no ven puedan ver que más se puede hacer con un tipo que es nació ciego de nacimiento démosle un par de limones y nos vamos buscar culpables siempre nos va a eximir de la responsabilidad por eso la pregunta quien es más ciego el ciego mismo los discípulos los fariseos resulta ser que los fariseos andaban siempre como hienas detrás del señor y justo ese día también de reposo y de pronto el que había sido ciego venía viéndolo más bien venía pero feliz por la calle hermanos la gente hacía la pregunta este no era el ciego este no era el que andaba pidiendo limona habrá sido todo un engaño este no está batimando si o no a los que lo han leído si o no todo el evangelio el capítulo 9 este no está engañando este nunca fue ciego este salió en el programa del tío Emilio a ver llamemos a los padres ¿se acuerdan o no? llamemos a los padres pregunté y trajeron a los padres ahora se transforma en la doctora ponlo en el caso están los padres están los padres si que pasan los litigantes tenían los dos papás este es su hijo este es nuestro hijo nació ciego nació ciego ahora ¿por qué ve? no sabemos pregúntele a él si él ya está grandecito para responder si usted hace una relectura esa misma palabra quién lo hizo y cómo lo hizo se lo repiten una dos tres cuatro veces le vuelven a preguntar las mismas palabras quién fue y cómo lo hizo gloria a Dios la respuesta siempre es la misma uno llamado Jesús un tolodo en mis ojos me dijo que me fuera a lavar me lavé y regresé viendo ¿sabías que el que te sanó tiene demonios? ¿sabías que es pecador? si usted no lo ha leído lo ha cantado por lo menos si es pecador lo único que sé es que yo era ciego y ahora ve pero ¿por qué me lo preguntan tanto? ¿acaso ustedes quieren conocer también de sus maravillas? porque sabemos que Dios solamente oye gloria a Dios a aquellos que no viven en maldad y pecado pero si alguno es temeroso de Dios Dios lo acompaña a él y se pone a predicarle a los fariseos a los otros le hierve la sangre tú que naciste del todo en pecado vienes a enseñarnos a nosotros y lo echaron ¿quién es más ciego? el ciego los discípulos los fariseos los lectores que no logran identificar a quién le está hablando la palabra gloria al Señor yo 42 minutos di vuelta una hoja recién tengo 4 gloria al Señor 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 porque a fin de cuentas yo voy a tratar de darle pista no lo voy a alumbrar en su totalidad pero darle pista porque a mí me gusta generar hambre que usted llegue a la casa así pensando se devuelta en la almohada se vaya a dormir y será así y agarre la Biblia me encanta eso si la palabra no te toca aquí por lo menos no te deje dormir en la noche gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor porque a fin de cuentas de acuerdo a lo que está presentando Juan en la narrativa lo importante no es la sanidad misma de la ceguera lo expresó cuando descienden los 4 en los 4 amigos descienden al paralítico ¿se acuerda? le rompen el techo y bajan el paralítico ¿se acuerda de eso o no? ¿cuál es la palabra que dice el Señor? tus pecados te son perdonados vino a buscar sanidad y esa es la palabra que dice porque de acuerdo a la visión del Evangelio más importante que la sanidad es la salvación si hay salvación y hay sanidad gloria a Dios pero si hay solo salvación y no hay sanidad gloria a Dios igual gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor si lo primero es ser salvado que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida lo demás es solo misericordia y bondad del Señor lo lindo es que todos hemos alcanzado esa misericordia y esa bondad porque si le pasamos el micrófono a cada uno de ustedes cada uno puede contar las maravillas del Señor porque Dios sigue extendiendo su mano a favor de lo suyo no sé cuántos dicen amén a eso el problema a tratar no tiene que ver solamente con las cegueras aquí y mire como se lo voy a presentar están preparados ¿cierto? Juan 9 ayúdenme a leer desde el verso 35 tan contentos oyó Jesús que le habían le expulsaron al ex ciego lo expulsaron por eso vuelvo a preguntar ¿quién era más ciego de todos? lo echaron a este y hallándole Jesús gloria a Dios el principio siempre hacer el mismo si él viene a nuestro encuentro y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? gloria a Dios y agárrate del hermano que está al lado con la frase que viene mire gloria a Dios gloria a Dios agárrate le dijo Jesús pues le haz pues le haz ¿en qué tiempo verbal está eso? el pasado ¿cómo lo vio si cuando lo conoció si cuando lo conoció era ciego? la temática no solo trata de la ceguera porque el Señor no vino a curar enfermedades vino a sanar enfermos uno dos tres cuatro la entendieron los que lo entendieron dijeron amén a alto nivel cognitivo mucho wifi sin coger alguno el Señor no vino a curar enfermedades en el primer siglo había muchos curanderos a los que se les denominaba taumaturgos y ellos andaban haciendo curaciones buscaban enfermos los buscaban ¿a dónde hay un enfermo para sanarlo? y de eso sacar también cierto tipo de crédito gloria al Señor ahora el Señor no anda buscándolos enfermos en esta ocasión sí porque tiene un significado una connotación respecto a la salvación y con eso quiero concluir ¿están aquí o no? ¡Gloria a Dios! gloria 47.000 fíjense el verdadero problema el verdadero problema aquí descrito es con los ciegos que tienen sus dos ojos sanos ese es el problema a fin de cuentas ¿quién veía más? el ciego veía más que todos los otros que sí veían por eso veía tanto que terminaba incluso predicándole a los supuestos que debían predicarle a él cuando vio al Señor cuando era ciego lo que apoya aún más las palabras de Jesús que le dice a Tomás no necesitamos ver para creer gloria al Señor lo peor que tiene el ser humano es creer que ve eso sí que es malo por eso le digo yo he conversado con personas no videntes algunos de nacimiento que tienen un nivel de habilidad un manejo de espacio que usted ya lo quisiera cuando se corta la luz se corta la luz en la casa y andamos chocando con las cosas que nosotros mismos pusimos en ese mismo lugar gloria a Dios somos así iba a decir de menso pero somos así tienen un manejo del espacio porque los otros sentidos se amplificaron para ello el que pierde la vista se va acostumbrando también a hacer lo mismo entre las luces y sombras entre lo que se logra vislumbrar o no entre lo que se ve y no se ve pero creer que veo ese sí es el problema mire perder la vista va a ser una tragedia sí o sí está usted oyendo perder la vista va a ser una tragedia sí o sí pero sin embargo la verdadera tragedia vive en aquel que tiene sus ojos sanos y cree que ve ese es el problema cuando la gente cree que ve gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor y terminan siendo ciegos ojos completamente escamados amarrados vendados imposibilitados de ver absolutamente nada lo único que ve es su propia vida el egocentrismo lo tiene pero tan grande que no vea nada más ni a nadie más que a sí mismo el orgullo lo tiene tan consumido que no logra ver nada más que su propia imagen pareciera ser que nadie más es relevante nadie más importa nada más es suficiente que su propia vida anda una cantidad de gente que tiene sus dos ojos bien sanos pero son verdaderos ciegos debían pasarle un bastón espiritual porque lo logran ver aleluya y muchos de ellos creyentes hijos de Dios ministros predicadores que son absorbidos en la vanidad en la arrogancia en la soberbia y todo el resto parece pasar desapercibido creyéndose más importante que todos no se les escapa ni su sombra no se les escapa una imagen se sueñan a sí mismos se coronan a sí mismos se autonombran a sí mismos se proclaman a sí mismos ciego 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 nada más que ciego el problema no es la ceguera física el problema es creer que veo hay gente que llega sin gratitud a la iglesia ciego el que llega sin gratitud a la iglesia es un ciego un ciego hermano tenemos techo tenemos lugar hay espacio hay espacio tienes tu casa tienes ropa tienes vestido tienes calzado hay alimento hay una llave y sale agua hay gas y refrigerador hay comida y alimento hay familia y casa hay esposo hay padre hay marido hay mujer hay hijos hay nietos hay abrazos hay besos hay cariño hay amor aleluya aleluya y hermandate y confraternidad oh gloria a dios tenemos más que suficiente para mirar al señor y decirle bendito glorificado bendito glorificado gracias 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 señor hay una cantidad de gente que cree que ve por eso en deuteronomio dice en el capítulo 98 en la segunda división cuando dice las consecuencias por la desobediencia cuídate 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 de no olvidarte de Jehová tu Dios y de poner por obra todos sus mandamientos cuídate porque si no dice te heriré con locura quedarás ciego y andarás palpando incluso al mediodía hay gente ciego se le olvidó todo lo que Dios hizo se le olvidó toda la bondad de Dios se le olvidó toda la misericordia de Dios por eso ya no cantan por eso ya no buscan por eso la consagración la dejaron de lado se volvieron ciegos la cantidad de gente que habla de Dios y son ciegos y el maestro los confronta diciéndole a ustedes son ciegos guías de ciego crees que estás guiando correctamente crees que estás ordenando al final van a parar los dos al mismo hoyo la cantidad de gente desordenada que no les gusta estar bajo sujeción que no soporta las órdenes que no soporta la instrucción que no soporta la disciplina la corrección que no soporta la enseñanza ciego ¿cuánta gente nos viene a pedir un consejo pastor? a veces agarran al pastor y lo toman una, dos, tres, cuatro horas pastor hablando le aconsejando le decimos pastor amén pastor sí pastor amén pastor oh sí pastor se van se abrazan oran gloria al señor y después el hermano hace todo lo contrario a lo que es el Señor ciegos porque al final lo único que ve es su propio camino no sé para qué busca el consejo sino lo único que les importa es lo que ellos piensan ciego predica tal hermano no vienen al culto no es que no me gusta él me gusta no es que este pastor sigue el otro no este sigue el otro no como si los predicadores fueran una lista de menú y se lo ha quedado un mejor porque después el coordinador para agarrarle buena a la hermandad le dice y le gustó la palabra como si la palabra estuviera para el gusto de nosotros no la palabra no está para el gusto de nadie le gustó la palabra gloria a Dios no le gustó gloria a Dios también es que la cazuela trajo mucho ajo le pusieron mucha cebolla venía con mucho pimentón no se saca nada de la comida se come todo es que a mí mi mamita me aparta la cebolla me dice por un lado no me echa estas cosas verdes adentro se lo come todo no va es cierto hay una cantidad de gente ciega por eso nunca los veo usted sonreír no los ve feliz andan amargado angustiado porque ocupan solo sus ojos conversa con ellos y hay pura tristeza angustia pena que aquí que esto que esto que el de allá que esto quien pecó esto que pasó que el de acá que esto porque estoy así por el de aquí es que ella es que él el de allá es que aquí es que el otro que esto y como están ciegos nunca son capaces de decir yo no se ha puesto a pensar porque el señor cuando se le aparece a saulo de tarso porque el tipo iba con su vista sanita pero apenas la gloria de dios lo bota en lo que iba cabalgando no sabemos si un caballo un cameño un burro un pollino en lo que iba arriba cabalgando cuando se queda queda ciego imposibilitado de ver porque le pones cama sobre sus ojos porque le quiere hacer notar la condición de su vida tu obstinación tu terquedad tu dureza tu porfía te tienen ciego ahora sin luz y en oscuridad te daré dirección te daré guía y te daré un nombre para que llegues a esa calle busques a este profeta busques a este siervo mío y unja tu vida solamente cuando ay gloria a dios somos enfocados en esa dirección por medio de la palabra es que podemos encontrar sanidad para nuestros ojos porque pregúntese pregúntese mire piense yo sé que falta azúcar en alguno hasta ahora pero que produzca sinapsis ya la agarró cierto por qué le serían lodo en los ojos hay mucho sentido teológico también que él escupa y haga lodo con ellos por qué le serían por qué le taparían los ojos con el lodo buena o no de qué otra manera sabría que él está sucio si él no fue a buscar sanidad además de esa palabra ve a lavarte lavarte si usted lo estudia en el original griego aunque no dice baptismos implica una palabra muy similar a sumergirse no es que se lave la cara por eso en las traducciones modernas sacan la palabra estanque e incluyen la palabra piscina como que él se por el significado de purificar su vida limpiarse un nuevo nacimiento solo el que nace de nuevo es capaz de ver ya no ve su egoísmo ya no ve su avaricia ya no ve su propia vida ahora ve de acuerdo a la fe en los parámetros de fe en la visión del señor en el alcance y la vida del reino ahora usted ve la necesidad y por el otro lucha y por el otro avanza y por el otro predica y por el otro se esfuerza y por amor al otro y por amor al de allá y por amor al de acá en vez de estar buscando culpables que me eximan de responsabilidad Dios nos abre la vista para que asumamos responsabilidad para que asumamos compromiso para que detengamos nuestra marcha y nos demos cuenta que a nuestro alrededor hay un mundo de necesidad que necesita el toque la bondad la misericordia del Dios eterno y así como Dios abrió mis ojos Dios también puede seguir abriendo el de afuera Dios puede seguir restaurando Dios puede seguir sanando Dios puede seguir uniendo matrimonios Dios sigue otorgando vida Dios sigue sanando restaurando y libertando los corazones mire voy a concluir con dos cosas ¿Puedo concluir con dos cosas? Amén Gracias Ciegos que ven Ese es el problema Perdón Los ciegos que creen que ven Los ciegos que creen Ese es el problema No habría gente contestadora Irrespetuosa No lo habría ¿Por qué no habrían irrespetuosos contestadores Altivos ¿Por qué no habría gente grosera? Porque tendrían abiertos sus ojos Y con los ojos abiertos Ven Quien está al frente Porque el ciego es grosero Insulta Devuelve Contesta Respondón Critica Juzga Apunta Incrimina Y habla de cualquier cosa Con cualquier término En cualquier palabra Porque no logra ver A quien tiene al frente No se da cuenta Que puede ser su pastor Puede ser su pastora Puede ser su hermano en la fe Puede ser su padre Puede ser tu madre Puede ser tu hijo Cuando el Señor abre los ojos Entonces logro comprender Quien está al frente Cuando logro ver entonces Comprendo la palabra Que el Señor no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino Y dominio propio Es decir La capacidad de sujetar La capacidad de sujetar Mis impulsos Mis reacciones No soy dominado Por mis impulsos Yo controlo Mis emociones Las sujeto Por la fuerza Del Espíritu de Dios Mido mis palabras Mido mis reacciones Porque comprendo Quien está al frente No vaya a ser Que terminemos Dañando a alguien No vaya a ser Que estemos dañando A uno que nosotros amamos La ceguera Hay muchas más aristas Pero son dos puntos La ceguera Nos hace vivir En ignorancia Porque hablo De lo que no conozco Es que yo lo vi a él Yo lo vi a ella Cuidado Hay familia Un contexto Una vida Una persona Un hogar Cuidado No sabemos Si está en un proceso Si forma parte de algo No entendemos Cuidado Que no se vayan Los pentecostales Y la ceguera Nos hace vivir En el engaño Porque termina Creyendo En aquello Que no conoce ¿Cómo te curó? ¿Cómo te sanó? ¿Cuántas veces le dije? Le preguntaron Ya se los contesté Me echó lodo Me dijo Ve a lavarte A todo esto Lo van a lavarse ¿Dónde? ¿En el estanque? ¿Ves? ¿Qué traducido es? Enviado Y eso es un juego De palabras Porque ungido También significa O Mesías Enviado Es decir Se está enviando A sí mismo Porque solamente El Señor Tiene poder Y autoridad Para quitar La ceguera Se lo dijo A la iglesia tibia De la odisea Que solo se ve A sí mismo Compra colirio Compra colirio Compra colirio Para que te eches En los ojos Y veas Fíjese Cuatro veces Contando el mismo testimonio Es una locura ¿No? Mira el milagro Si es una locura Echarse de barro El ojo Me echó barro Me lavé Y me sané Gloria a Dios Es una locura Porque el reflejo De la palabra Es un símbolo De la palabra Porque a Dios Le plació Que la gente Fuera salvada Por la locura De la predicación Si a fin de cuentas Nuestro testimonio Termina siendo lo mismo Una locura Si juntamos Lo suyo Lo suyo El de allá El de acá El de acá El de acá Hermano Oh gloria a Dios La esquizofrenia El manicomio mismo No nos torna Bendito Dios Bendito Dios ¿De dónde no te sacó? ¿Qué es lo que no eras? ¿Dónde no estabas? ¿Cómo no estaba tu vida? ¿Cómo no vivíamos antes? Y mira cómo Dios nos unió Nos lavó Nos cambió Nos transformó Aleluya Nos hizo nueva criatura Gloria a Dios Y mira cómo nos une Nos sentamos juntos Alabamos el nombre del Señor Queremos lo mismo Tenemos la palabra El don del Espíritu Santo Le echó el barro Vaya a alabarse El trayecto es experiencia Es la palabra puesta en fe Creo 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 Señor ¿Se acuerda del mensaje? Cuando el Hijo del Hombre venga No todos creerán Por eso en su segunda venida en gloria Cuando descienda con sus santas decenas de millares de ángeles Con todos sus escogidos Se cumplirá la palabra Todo ojo le verá Y mirarán en el monte de Dios Al que traspasaron Para cerrar la boca de todos los incrédulos ¿Cómo sabes cuando caminas en ceguera? ¿Cómo sabes si no estás perdiendo la vista? Yo pasé 38 años Pasé los 38 yo Y de pronto estaba predicando Y las letras se me juntaban Se me juntaban las letras ¿Hay alguien que me entienda? No me había pasado nunca Yo veo bien para allá Los veo a todos los que están con la maña Los que murmuran a todos El problema mío es aquí Pensé que estaba cansado Me reflejaba el ojo Tuve que ir al ojólogo Me pusieron los lentes Me dijeron Esto es lo que usted tiene Se llama Presbicia ¿Qué es lo que es la presbicia? Le pregunté Me dijo La pérdida gradual de la visión Por causa de la edad Gracias le dije La pérdida gradual Cada dos años Tengo que ir de nuevo Y ya voy en otro momento ya ¿Cómo sabemos cuando nuestra vida Está quedando ciega? Ese es el problema No nos damos cuenta Ya nos damos cuenta Por eso Pedro escribe Añadida vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento El conocimiento Dominio propio El dominio propio Paciencia Porque el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Ese es el problema Y a las finales Terminamos sentados en la vida Con un panorama De lo que pudo ser Sentado en la mediocridad Y en la tibieza De nuestros pensamientos En el conformismo barato Que brinda la ceguera Porque él estaba cómodo Extendiendo la mano Él ya había construido Una realidad De mendigo Él no quería sanidad Él no necesitaba ver Estaba acostumbrado A la oscuridad Ese es el problema No nos damos cuenta Cuando ya empezamos A mirar por sobre el hombro Al otro Cuando ya no soy capaz De mirar Mis propias suciedad Cuando no soy capaz De ver mis propios pecados Vivo apuntando Y señalando A los del otro Pero no veo a los míos No vaya a ser Que andemos a tientas Creyendo que caminamos En la verdad Y estamos caminando En tinieblas Póngase de pie Por favor Creyendo que caminando Por favor En tinieblas Más En tinieblas Y en tinieblas Quintal Con dignidad Y en tinieblas Y en tinieblas Y en tinieblas Yo quiero hacer una oración especial Yo quiero hablar esto con mucho respeto Y cariño también a la vez Pero usted debe conocer a más de alguien Que cree que ve Y ahora anda afuera ciego Más de algunos se sentó aquí mismo Levantó las manos igual que tú Se gozó en los mismos cultos Que ahora anda afuera ciego Ciego que están por perder su matrimonio Ciego que no se dan cuenta Cómo sus hijos se están alejando Segundo tras segundo Yo he visto abuelos desesperados Orando por sus nietos Porque se dan cuenta que sus padres Sus hijos son ciegos Yo he visto amigos orando por los suyos Porque con los que algún día compartieron oraciones Ayunos y retiros Ahora están hundidos en vicios En pecado y maldad O de pronto eres tú el ciego Quien escuchó toda esta palabra y dijo Este mensaje no es para mí Yo estoy bien No tengo nada que cambiar No tengo nada que sacar Cuando todavía hay faltas Pecados Situaciones que viven Y son parte de nosotros Que todavía no son extirpados de nuestra vida ¿Cuántos quieren hacer una oración conmigo? Ahí donde está levanta tu mano Si tú de verdad eres un necesitado Yo la levanto Y qué tal si en esta oración Cierra tus ojos Le pedimos de ese colirio al Señor Se dice en la historia bíblica Que el colirio era un ungüento en ese lugar Que la escuela de medicina Había trabajado mucho en la oftalmología Y trataban los ojos Pero el ungüento no es una crema El ungüento, el colirio No tiene que ver con una gotita en particular Ese colirio es el Espíritu Santo de Dios Ese colirio es la sangre del Cordero Cierra tus ojos Cierra tus ojos y pídele que el colirio El Espíritu de Dios inunde tus ojos Inunde tu vida Dile Señor Dile Señor no me prive nunca Oramos Padre con fe Oramos Padre con fe Con nuestra mano levantada Y bendecimos a todos aquellos Que están allá afuera ahora Entrando a un bar, una cantina, una botillería Que ahora mismo están encendiendo un cigarro Que están encendiendo una vez más La droga que consumen Dios mío De aquel marido que le está levantando la mano a su mujer De aquel hijo que se está yendo de la casa de sus padres Permita Padre que en estos nueve años Esta iglesia no pierda la vista Que no pierda la vista Hay iglesias ciegas Señor Iglesias completas que caminan en la oscuridad No permita Padre que sus siervos queden ciegos Señor Consumidos por el orgullo y la soberbia No permita que ninguno de tus ministros aquí Señor No permita Padre que los señores Sonidos por el orgullo y la soberbia No permita Padre que los señores Estuvo que el orgullo y el orgullo yo te ruego por cada padre por cada dueña de casa por cada matrimonio por cada hijo suyo acá para que ninguno Dios mío se devuelva a medias vistas sino que regresen a su casa viendo que cuando entren a su casa y vean Dios mío todo lo que tú has dado pueda salir del corazón un gracias Señor suya la honra suya la gloria suya la alabanza por los siglos de los siglos oh amén, amén levanta tus manos la gloria del Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre Cristo vive abraza a su hermano bendígalo en el nombre del Señor Señor ¡Gracias!